Bienvenido al episodio 32 de la serie, sobre enfriadoras de agua, preparada por Mundo Chiller, el canal de las plantas de agua helada. Empecemos diciendo, que las bombas centrífugas, son parte esencial de una planta de climatización con chillers. Se encargan de proporcionar, el caudal y la presión, para llevar el agua helada a todos los puntos, requeridos por la instalación. Las bombas usadas en sistemas con chillers en HVAC, se usan mayormente para. 1. Se usan bombas centrífugas, para enviar agua al cooler del chiller, para convertirla en agua helada. Este tipo de bombas son llamadas, bombas primarias. 2. Se usan bombas centrífugas, para enviar el agua helada que sale del cooler del chiller, a las unidades manejadoras de aire, o fan coil, o inclusive para el enfriamiento de máquinas, en aplicaciones industriales. 3. Se usan bombas centrífugas, para enviar un caudal de agua fresca, a temperatura del ambiente, desde una torre de enfriamiento, hasta el condensador del chiller para su enfriamiento. 4. Este circuito es independiente del circuito de agua helada. Estas bombas se conocen, en algunas plantas de agua helada, como bomba para condensado. 4. Como un porcentaje del agua que enfría al condensador, evapora en la torre de enfriamiento, es necesario reponerla, con agua del exterior. Para ello en muchas instalaciones, es necesario el uso de bombas de pozo. 5. En algunas plantas de agua helada más modernas, se ha unificado las bombas primarias, y secundarias, en una sola sala de bombas, que se encargan de realizar ambas funciones. Mayormente este tipo de instalaciones, cuentan con controladores, del tipo inverter, para cambiar, la frecuencia de los motores de las bombas, y variar su velocidad. 6. En la animación que estamos mostrando en pantalla, podemos observar bombas de agua, en una planta de agua helada. 7. Bomba de agua, para alimentar el evaporador del chiller de la planta, y simultáneamente la unidad manejadora de aire. 8. Bomba de agua, para alimentar el condensador del chiller de la planta. 9. Ahora vamos a explicar, el funcionamiento interno de la bomba del tipo centrífugo. 1. La bomba recibe el fluido por su centro. 2. La rueda de la bomba es llamada impulsor, y se hace girar por la rotación del motor, ¿esta rotación produce fuerzas centrífugas? 3. La fuerza centrífuga se encarga, de llevar el fluido líquido, desde el centro de la rueda, hasta el extremo de la rueda. 4. Para que el fluido permanezca mayor tiempo en la rueda, y poder imprimir mayor velocidad, el impulsor tiene forma de curva. 5. Ahora el fluido adquiere velocidad. 6. La velocidad es una forma de energía, llamada energía cinética. 7. Como el objetivo de la bomba es generar presión, se debe transformar la energía cinética en presión. 8. Para realizar la transformación de energía, se requiere hacer pasar el fluido líquido, por una tobera. 9. La tobera se encarga de disminuir la velocidad gradualmente, con un aumento del área de paso del fluido. 10. Este aumento de área, convierte la energía cinética, poco a poco en presión. 11. La tobera se encuentra en la carcasa de la bomba, y origina la forma de caracol, que vemos exteriormente en la bomba. 12. El fluido sale de la carcasa con alta presión. ¿Qué más debes saber, acerca de la bombas usadas en chillers? 11. La bomba nunca debe ser encendida en seco. 12. La bomba posee sellos para evitar el escape de agua por el eje, y pueden sufrir averías si la bomba es encendida sin líquido. 13. El cebado de una bomba, es el proceso que se realiza, para que la tubería de succión, quede llena de agua. 14. La cavitación en una bomba, es el fenómeno, por el cual el agua puede empezar a hervir a temperatura ambiente, lo cual origina desperfectos grandes, en la bomba. 15. La cavitación, puede ocurrir, por la falta de presión en la succión de la bomba, y se presenta cuando el depósito donde se encuentra el agua, que se succiona, está muy por debajo de la bomba, o hay muchos accesorios en la tubería de succión de la bomba, como válvulas, codos, filtros, etc. 16. Nunca instale un motor con diferente velocidad al original, aunque la potencia sea la misma. 17. La potencia eléctrica depende del caudal de agua, y de la presión que se necesita. 18. La correcta alineación de la bomba, con el motor, o ejes con poleas, evita daños por ejemplo en rodamientos. Use relojes para una precisa alineación. 19. La instalación de bombas requiere de accesorios como válvulas, y filtros. 20. Coloque el mínimo de accesorios, en el tubo que entra a la bomba por el centro, o tubo de succión. 21. La curva de una bomba, nos permite conocer su comportamiento a diferentes caudales de agua. 22. Otro aspecto que debe conocer, acerca de las bombas centrífugas, es el fenómeno conocido como, golpe de ariete. 23. El golpe de ariete, es el aumento brusco de la presión de agua, que se produce dentro de la tubería, al cerrar una válvula o canilla rápidamente. 24. El agua golpea la válvula cerrada, y rebota como una onda. Este rebote continúa hasta que el agua golpea un punto de impacto, y la energía proveniente de la onda de agua, se distribuye más uniformemente en el sistema de tuberías. 25. Estos aumentos bruscos de presión, pueden llegar a dañar válvulas, grifería y otros equipos, incluso llegar a producirse estallidos en las tuberías. 26. Se le conoce como golpe de ariete, por el sonido que se puede llegar a producir, similar a golpear la tubería, con un objeto contundente como un martillo. 26. El golpe de ariete, no se produce solo si abrimos o cerramos una válvula de corte bruscamente, sino que también puede suceder en el arranque, y en la parada de la bomba. 27. Un arranque o una parada directa, harán que una gran columna de agua se mueva repentinamente por las conducciones, y pueda producir este efecto. 28. Para evitar el golpe de ariete, es posible hacer uso de arrancadores suaves, que realicen un arranque, y una parada progresiva, a través de rampas de arranque, y de frenado. 29. Gracias al uso de arrancadores suaves en bombas trifásicas, se consigue evitar, el efecto del golpe de ariete en nuestro sistema, evitando así problemas en los elementos del circuito hidráulico. 29. Gracias por ver el video.